Mis besos se llevaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce anillo Te puedo yo jurar mi amanda mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es temperatura Y no alcanzaré de bendecir tanta dulzura Te puedo yo jurar mi amanda mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es temperatura Y no alcanzaré de bendecir tanta dulzura 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 Y no alcanzaré de bendecir tanta dulzura